Este miércoles fue instalado el Parlasur en la sede de la Asamblea Nacional. Queremos que la herramienta legislativa del Parlasur esté menos dedicada a la situación política y a la discusión política general y más dirigida al problema económico de nuestro pueblo. El compromiso fundamental del Parlasur debe ser trabajar para erradicar los grandes cordones de pobreza que sufren nuestros países. Nuestra agenda va a centrarse en promover verdaderos y ciertos mecanismos de integración económica y política en la región del sur. Hasta la fecha, la agenda que Venezuela ha propuesto al Parlamento del Sur ha sido una agenda basada neta y exclusivamente en el discurso político. Es honesto decir y honesto reconocer que Venezuela está rezagada en el continente en materia económica. Tenemos la inflación más alta del continente. Diputados del Parlasur informaron que buscarán promover mecanismos de integración comercial y política. Desde Caracas, Soraili, Rondón, Notiminuto.